¿Te perdiste el airdrop de GRASS y su increíble rentabilidad? No cometas el mismo error con no de pay. En este video te muestro cómo ganar dinero fácilmente vendiendo tu sobrante de internet. Y esto es 100% desde tu celular. Apurate y no te quedes afuera como te pasó con GRASS. Por supuesto, recordá que el video está dividido en secciones, así que podés ir leyendo qué sección te interesa más y si querés ir avanzando en alguna sección del video. Dicho esto, continuamos. Muy bienvenidos a todos, como pueden ver por acá estamos con el airdrop de no de pay. Así que si te perdiste el airdrop de GRASS, donde llegó a tener un precio de 4 dólares, hoy en día está alrededor de 3 dólares y aproximadamente todos en la comunidad han ganado entre 50 y 200 tokens, lo que hoy serían 50 tokens, unos 148 dólares. En mi caso yo gané unos 200 tokens, así que he ganado casi 600 dólares. Y simplemente lo único que hicimos fue unos simples pasos como los vamos a ver en este video y dejamos a la extensión que trabaje sola. Lo bueno que les traigo hoy es que todo esto lo van a poder hacer a través de su celular. Si ustedes todavía quieren seguir minando GRASS en su segunda temporada, les dejo un video paso a paso por acá, donde les enseño también cómo minar GRASS desde tu celular. En este caso, hoy vamos a estar minando no de pay, que ya nos avisan que noviembre está a la vuelta de la esquina, así que es probable que a fines de noviembre o principios de diciembre se esté entregando el e-drop de no de pay, donde básicamente en no de pay lo que vamos a estar haciendo es vender nuestro internet, nuestro ancho de banda sobrante a no de pay y no de pay nos va a estar dando su token. ¿Cómo se gana dinero? Bueno, no de pay luego todo este ancho de banda sobrante que va acumulando lo va vendiendo a grandes corporaciones. Por supuesto, todo lo que hagamos en este video se puede hacer con la computadora, pero como sé que muchas de las personas se manejan solamente con celular, también lo pueden hacer con su celular. Pueden estar vendiendo los datos móviles como también su ancho de banda si es que se conectan a Wi-Fi, eso para que lo tengan en cuenta. Y quédense hasta el final porque tenemos una noticia más de no de pay donde no solamente vamos a aprender cómo estar minando los tokens de no de pay con la extensión, sino que también vamos a estar viendo cómo descargar una aplicación de no de pay, que son dos cosas diferentes, tengan en cuenta eso, son dos cosas diferentes, donde vamos a poder ganar más tokens no de pay. Eso para que lo tengan en cuenta. Pero para participar sí o sí tenemos que hacer los pasos que vamos a estar viendo a continuación. Por supuesto, lo primero que tienen que hacer es entrar al link que les dejo en la descripción de este video. Van a colocar su mail, van a colocar un apodo, una contraseña, confirman esa contraseña y abajo van a tener el código de referido que pertenece al canal de comunidad de inversores. Así que más que agradecido si usan el código de referido. Si no lo usan, no hay ningún tipo de problema. Aceptan los términos y condiciones, confirman que no son un robot y se registran. Una vez que se registraron, vamos a seguir los pasos dentro de la aplicación de Kiwi. Y lo primero que tenemos que hacer es descargar la extensión de Kiwi. Van a ir simplemente a su Play Store y van a descargar Kiwi Browser. Fíjense que sea exactamente esta con el mismo icona. Lo van a descargar y bueno, en este caso yo voy a tocar en abrir porque ya lo tengo descargado. Una vez que están dentro de Kiwi, van a tocar en los tres puntitos de arriba y van a ir a la sección que dice extensiones. Fíjense que más abajo yo tengo ahí a Grass Lite Node donde obviamente tengo la extensión de Grass donde me están mirando tokens Grass. Ahora vamos a agregar también la de NodePay abajo de Grass. Acá vamos a tocar donde dice extensiones, vamos a tocar los tres puntitos del costado izquierdo y ahí vamos a ir abajo del todo donde dice abrir Chrome Web Store. Se nos va a abrir esta página, vamos a hacer zoom y dentro de extensiones y temas vamos a buscar NodePay. Nos va a aparecer NodePay extension, tocamos clic y acá nos va a aparecer la extensión NodePay.ai. Fíjense que sea exactamente esta. De todas formas recuerden que todos los links se los dejo en la descripción de este video para que no tengan ningún problema. Hacemos clic y lo vamos a estar agregando a Chrome. Obviamente van a tener que iniciar sesión con una cuenta de Google. Recuerden que estamos dentro de una cuenta de Google. Tocamos en agregar a Chrome y ahora nos da la opción de iniciar sesión y van a iniciar sesión con la misma cuenta y con el mismo password. Y listo, después de un ratito van a ver que ya van a estar ingresando. Bueno, acá nos dicen que tenemos un límite de oferta para ganar más puntos siguiéndolos en Twitter. Ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a estar mostrando de todas formas. Pero si vamos bajando, fíjense que estamos corriendo la Session 1 que estoy farmeando un total de 0.63 tokens NodePay en estos pocos segundos y que ya tenemos conectada la network. Lo importante es que siempre la network nos aparezca como conectado. Ahora, quiero que chequen lo siguiente. Si vemos los tres puntitos de arriba y bajamos, vamos a tener a Grasslite Node y abajo NodePay Extensions. Fíjense que ahora tenemos a las dos, por lo tanto estamos minando las dos criptomonedas a la vez. Si vamos más abajo, vamos a poder ver distintas misiones donde tenemos un check-in diario para ganar 100 tokens de NodePay. Así que hacemos clic y listo, no es más que eso. Si vamos donde dice ver todas las misiones, van a poder ver que acá tienen más misiones para hacer. Por acá abajo pueden ver que pueden conectar su Discord, pueden conectar su cuenta de EX, verificar su mail y también seguirlos en EX, como veíamos recientemente. Si vamos a medallas y boost, tienen que bajar por acá y lo que ustedes sí o sí tienen que tener para ganarse este airdrop es la prueba de humanidad. Para ello lo que tienen que hacer justamente es conectar sus redes sociales como las que veíamos recién, Discord, Twitter y Telerand. Conectándose a ellas van a poder claimar esta medalla. Lo que también van a necesitar hacer es ir a donde dice More, Earning y acá vamos a tener que conectar nuestra wallet de Solana. Pero fíjense que no nos deja conectar desde acá sino que sí o sí vamos a tener que ir a una computadora pero es una sola vez que lo necesitamos hacer y simplemente es hacer la conexión. Así que si no tienen una computadora van a tener que pedirle prestado a alguien durante media hora para poder hacer esta conexión. Es importante porque en Grasp pasó que mucha gente no conectó su wallet por lo tanto no recibieron su airdrop. Así que no vuelvan a cometer ese mismo error. Y lo que voy a estar haciendo ahora es conectar mis redes sociales para poder claimar mi prueba de humanidad. Y ahora si vamos a Medal y Boss vamos a poner a Proof Humanity verificamos las tareas porque ya las completamos y pueden ver que ya podemos claimar la prueba de humanidad. Esto es muy importante, háganlo por favor. Obviamente por acá tocamos en Claim y ya lo claimamos. Obviamente van a tener más medallas para coleccionar pueden ir viendo, abriendo cada una de ellas y fijarse cuáles son las tareas que tienen que hacer para obtener más cantidad de tokens en el euro. Ahora, si ustedes quieren ganar más tokens de no de Pay hay una aplicación que la pueden descargar por App Store o por Google Play que nos va a estar otorgando más cantidad de tokens no de Pay. Así que quédense hasta el final del video para ver cómo se realiza el paso a paso de esta aplicación. Muy bien amigos, como siempre les traigo a Gate.io donde tenemos nuevamente una minería de startup o sea un launch pool más conocido o vulgarmente conocido donde vamos a poder poner en staking nuestras criptomonedas del token Honey para ganar más tokens Honey o si son usuarios nuevos van a tener la posibilidad de colocar sus tokens USBT, sus tokens 1 a 1 con el dólar con una rentabilidad del 69,93% durante 12 días. La verdad que es un APR muy pero muy alto recuerden que ustedes después estos tokens los pueden vender y volver a cambiar a USBT o pueden hacer lo que yo hago que es interés compuesto a través del token GT que si vamos más abajo pueden ver que con el token GT podemos minar en varias pools también. Y como les decía yo siempre lo que hago es ir acumulando más tokens GT si han visto vídeos anteriores míos pueden ver que mi tenencia de tokens GT va creciendo constantemente de a poco pero siempre creciendo y eso es a lo que yo estoy apuntando. ¿Y por qué estoy apuntando esto? Bueno, pueden ver el vídeo por acá arriba donde les explico cómo hacer interés compuesto del token GT la importancia que tiene para nuestra inversión y cómo nos vamos a estar beneficiando dentro de Gate.io en varias herramientas y en varias secciones del exchange. Así que no te pierdas ese contenido. Bien, volviendo a NodePay y cómo ganar más tokens lo que van a tener que hacer es bajarse la aplicación dentro de lo que sería Google Play o App Store. En este caso este teléfono lo tengo con el sistema Android así que lo voy a descargar en Google Play. Tocamos en Google Play directamente y nos va a llevar a descargar la aplicación de NodePay. La instalamos y una vez instalado vamos a tocar donde dice Abrir. Recuerden que todo lo que hicimos anteriormente sobre NodePay es obligatorio para poder estar participando del e-drop. Si o si lo tienen que hacer esto sería el bonus track para ganar más puntos. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a registrar de vuelta porque ya tenemos una cuenta. Lo que vamos a hacer es iniciar sesión donde dice Login. Ahí vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que lo pusimos accedemos a nuestra cuenta de NodePay y fíjense que obviamente mantiene relación con lo que venimos minando dentro de Kiwi, sí, en NodePay. Y fíjense que acá tenemos la posibilidad de usar nuestro móvil para ir clameando nodos. Estos bloques se van a estar completando cada una hora. Van a ser 8 bloques por día y vamos a estar pudiendo clamear más tokens de NodePay. O sea, esta aplicación no la tenemos en la extensión como lo habíamos visto sino que tenemos que descargar una aplicación aparte. Nos funciona más que nada como un dashboard. También tienen la posibilidad de hacer misiones y rewards. Lo pueden hacer tranquilamente por acá. Pero sí o sí van a tener que tener conectada la extensión para que en el dashboard les marque, como decían por acá, un 82% de señal que estoy teniendo de internet. Pero fíjense que acá, por ejemplo, si quisiéramos seguir a NodePay dice Coming Zoom. Fíjense que todavía no está activado. Así que les recomiendo hacer todas las actividades dentro de Kiwi con la extensión de NodePay y luego vengan a la aplicación que acabamos de descargar y acá van a poder estar clameando estos bloques cada vez que se completen. Realmente con NodePay vamos a esperar una buena ganancia. Si bien no somos los primeros en estar minando este airdrop de PIN vamos a estar ganando dinero de todas maneras. Y si te interesa ganar más dinero con distintos airdrops de PIN similares a GRASS o a NodePay te voy a estar dejando por acá una lista de reproducción donde vamos a colocar los airdrops de PIN más importantes y que mayor ganancia nos pueden estar dejando a fin de este año 2024 y a principios del año 2025. Así que dale. Anda, entra y empeza a ganar con todos los airdrops que tenemos.